Se que la música me quitará los pobres Busco sobresalir pa' levantar el gueto Aquí es donde se forjan los hombres Bendito mi barrio, bendito mi ser Se que la música me quitará los pobres Busco sobresalir pa' levantar el gueto Aquí es donde se forjan los hombres Bendito mi barrio, bendito mi ser Bendito el momento en que llegué a Santa María Si no hubiera llegado de mí no sé qué sería No sabría del guero, de cargar el filero Porque aquí está culero, pero ese es lo tu primero Se que la música me quitará los pobres La calle me quitó el miedo, me hizo más hombre No hay quien me asombre, no me siento pobre Amigos no quiero, menos que me estorben Si hago esto es pa' vivir y lo haré hasta morir Antes de dormir, diario solo escribir Metas por cumplir, mucho por decir No me voy a rendir, a nadie no exprimir Me voy a exigir, a darle como no le he dado Pues andaba parado, hoy andamos parados Y vengo a suplir Y vengo a suplir Y sobresalir Se que la música me quitará los pobres Busco sobresalir pa' levantar el gueto Aquí es donde se forjan los hombres Bendito mi barrio, bendito mi ser Y podría valer la pena hacer chupón pa' mi concierto Pero no se podría porque el batillo ya está muerto Igualito que el mundo, pero yo estando despierto Le gustaba lo que hacía mi poesía Creo que estoy en lo correcto Y yo estando bien con él, a la mierda con el resto Me forje gracias al jefe, a su flecha del D.F. Él sabe que tranza todo el teje y maneje Que la music me aconseje hasta que la pegue Y mi empresa maneje Y mi empresa maneje Como el jefe Porque gracias a mi jefe, a mi familia, a mis carnales A todos ellos Un chingo de clics que me apoyan Seguimos en esto Esto es el Super Music, my song Por sobresalir hay que perrearle Y en esos andamos Sé que la música me quitará a los pobres Busco sobresalir pa' levantar el gueto Aquí es donde se forjan los hombres Bendito mi barrio, bendito mi ser Sé que la música me quitará a los pobres Busco sobresalir pa' levantar el gueto Aquí es donde se forjan los hombres Bendito mi barrio, bendito mi ser Quiero Que mí me cambia mucho ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.